Amigos míos, en nuestra constante búsqueda de nuevos materiales, de nuevos formatos, hemos encontrado una serie de programas en los cuales los seres humanos, las personas, arriesgan su vida. A eso los voy a invitar esta noche a revisar lo siguiente. Y nosotros viéndolo tranquilo de la casa. Sí, uno aquí está ahí, no así somos, pero ojo, hay programas donde se juegan el pellejo. Son nuevos programas donde los seres humanos arriesgan su vida y su integridad. El primero es Hombres de Tiburones, programa de la televisión inglesa, en donde el objetivo es poder capturar tiburones y luego para poder hacerles estudios y finalmente liberarlos. Ahora, ¿de dónde se cayó un tiburón? Todo superado. Y el peligro es inminente. Sí, claro. Y la fuerza que tienen. No, no los matan. Los cazan, los atrapan. Para experimentar. Los investigan. Finalmente para poder estudiar sus migraciones. Pero luego los suben a cubierta. Ahí los moncolan y los extraen del mar completamente. ¿Y si se puede hacer con los peones sedarlos o nada que ver? O sea, ojo. No, todavía no. Ah, le dan como unas piscinitas. Exacto, una especie de tamizadores. Ah, lo cual es carepalos. Así como ayer creíamos que la joya quedaba en el tamizador, lo mismo con el tiburón. Ahí está el riego. Mira. Ahí está, sí. Ahí está el riego. Vamos, en ese momento el riego. Cuando te pega un taracón y cagaste con el riego. No, fuera. Pero está limitada. Cada vez en la plataforma, chao. El tiburón se convierte en la comida. Y mira como pega Goleta. Y más misteriosas a la vez. Por eso se necesita estudiar. Además, como una especie de extinción, necesitan hacer estos estudios para poder prevenir su desaparición. Exacto. Hombres de tiburón. Programa de la televisión inglesa que se... Goleta, bueno, lo que es en todo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Oye, nunca la he visto la lengua del tiburón. Me parece precioso. Tiene tremenda lengua. ¿Tiene tremenda lengua el tiburón? ¿Viste? ¡Viste! 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 Traen algunas muestras, le hacen todo tipo de exámenes, le incorporan un chip originalmente. Pero ahí no lo tienen. ¡No lo tienen científico! Son tipos completamente expertos. Veterinarios, tipos que se dedican al estudio del mar. ¡Cachame de la branca! ¡Pero ahí está! Los gozos profesionales. Una especie de antena le pusieron en la letra. Lo ciro, ¿no? Sí. ¿Cómo un GPS? Sí, está dopado. Es para lo que decía Felipe. Para poder monitorearlo. ¡Ah! Muy riesgoso. Hombre de tiburones, el programa de la televisión. Yo prefiero no saber nada de los tiburones que arriesgarme algo así. Bueno, estos hombres se la juegan porque todos nosotros podamos contar con la presencia de tiburones de aquí a la eternidad, compadre. Claro, para mantener la especie. Exactamente. Mira, mientras no le hagan daño, contá que no contaminen los mares y va a estar todo bien. Ahora, la cara va a pasar a lo que le gusta. Que los dos peníes por los peníes. ¿A que le lo están curando de algo? Los limpian, limpian el tiburón. Hice un lavado estomacal. Exacto, le van sacando todo lo que tiene ahí, pedazos de peces de todo. Les queda, muchas veces en las aletas también les quedan algunas cosas clavadas, que hay que sacárselo para que sanen. Son mocheros estos cosas. Son saneaditos, limpiedis, limpiesitos, pañaditos. Y en el fondo igual son amantes de los tiburones. Ah, es una bonita labor. Oye, pero el sistema es una plataforma que se hunde y cuando sube, digamos, en la superficie, queda completamente varado el tiburón. Exactamente. ¡Ey! 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 La manipulación de la maquinaria es donde recibe el principal riesgo, ¿no? Todos los riesgos, amputaciones. Amputaciones de extremidades. Y las gravísimas. Y mucho muerto directamente. Así es. Oye, y no vayamos tan lejos. Los pescadores también sufren de esto. Sí, pues. ¡Ailamiento! Ahora el nivel de estrés de esta cosa es ser pero... Es tan estresante. Y vienen a la mierda. Y son tipo reality. Tipos reality, sí. Esto he dicho en este programa lo también... ¡Mira! Aquí hay unas cosas que se conjugan. De partida, la personalidad de los tipos. Son tipos rudos. Son tipo... Son machos de los hueones. 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 No les gusta que los mandutrucen. Tienen que soportar ese tipo de trabajo. Tienen que soportar el estrés. De hecho, muchas veces terminan a la combo de los chicos. ¿Por qué? Porque no aguantan que le den la orden. ¡Uuu! 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 Y si la empresa determina que tu hueones son poco eficientes, que no han encontrado petróleo, los echan a todos. A la casa. Además, encima tiene una presión. Tiene una presión enorme. Tiene una presión en la que vas a explotar. O te volví milenario, bueno. O te echan y te echan y nada valió la pena. Mucho trabajo en equipo. ¿Ah? Hay mucho trabajo en equipo. ¡Claro! Hay mucho trabajo en equipo y ahí... Se equivoca uno. ¿Por qué? Porque se trabaja con maquinaria pesada. Uno que se equivoque. Uno que se desconcentre. Uno que sea el flojo, el de la decida del trabajo, le puede costar la vida a varios. Exacto. Entonces, hay una cuestión de trabajo en equipo y de seguridad que está permanente. Y sin familia. Pero deben ganar buenas lucas. Calculación. Si es que encuentran petróleo. Y si no, nada. Si no, es una miserada. Si no, es una miserada. Es el estrés porque parte con estrés de base. Exacto. O sea, el tipo llega estresado porque sabe que o es todo o es nada. O es nada, claro. Efectivamente, las empresas generan lucas de proyectos para que estos tipos encuentren petróleo. Pero, si no encuentran petróleo, le pagan una miseria. Se van para la casa. ¿Con el sueldo mínimo? ¿Qué hace el sueldo mínimo? Y tiene un moletón en el radio y partes menos del cuerpo. ¡Oh! ¡Un cruel lo mató! ¡La cagó! Estos últimos pasados 30, 45 días fuera de sus casas buscando petróleo. Pobres. Sin mujeres, bailados. Ahora viene en un programa de transmisión. ¡Como el minero! ¡Como el minero! ¡Como el minero! ¡Donde los hombres sabrían su vida para conseguir dinero! ¡Atención con lo siguiente! Fíjate que de vez en cuando, hasta lo que tengo entendido, Australia pone un cartel en la embajada de países chileno. Váyanse a trabajar en eso. De hecho, acá hay seis meses nomás. Bueno, y te paguen así como 10 millones mensuales. Sí, pero bajo, ¿qué costo también? En el Estado de Latinoamérica, en Texas, en Texas hay yacimientos petrolíferos importantes. Dos coperos en la bandera. La familia Bush lo sabe muy bien. ¡Felizmente! ¡Atención! ¡Carbón! Compadre, un abrazo grande a Lota, a Correna, a las ciudades tan esperas de nuestro país. La minería del carbón es riesgosísima. Y también en otras latitudes lo saben. Vamos con la siguiente imagen. Esta imagen, amigos míos, esto es bravísimo. Estos son los últimos programas de televisión. Lo último en televisión donde se arriesga la vida. Y el carbón es una actividad que, por supuesto, supone un riesgo gigantesco. Spike se llama el canal que transmite este programa. Y, ojo, es una peligrosa y sacrificada vida. ¿Por qué? Porque estos tipos bajan por piquetes. Subterros, señor. Exactamente, Valdomero Lillo bien lo describía. Los tipos bajan una cantidad de metros importante y a través de distintas explosiones, o de distintas búsquedas, casi de manera artesana, tienen que encontrar algunos yacimientos de carbón. ¡Codelco Chile! ¡Codelco de muchísima precisión! Sí. Mucha precisión, mucho riesgo. No, perdón. Escúchame. Y que ni siquiera riesgo. Te vayas a enfermar. Respirar abajo eso. Con los pulmones quedan con enfermedades. Exacto. Secuela deportiva. En el mejor de los casos... La silicosis. La silicosis. En el mejor de los casos, a los 30, 40 años de haber trabajado en esto, te enfermas de los pulmones, te enfermas de la piel. Exacto. Puedes estar trabajando tranquilamente en esto. Uno de estos minores puede estar ahí abajo. Basta uno que dé un golpe un poco más fuerte de lo calculado, de lo pensado, para que encuentre un bolsón de gas. Mucho riesgo. Encontrar un bolsón de gas. Y volar y comprar hasta la estratosfera. O sea, esta cuestión es peligrosísima. Por eso tienen un pajarito. Tienen un pajarito en una jaula. Porque el primero hay que... Claro. Porque el pajarito... Y todo aplejue. No se vuela. Yo no sabía que era verdad. No era verdad. Interesante porque ahí está parte de la historia de Chile. Oye, por eso denme un aplauso a todos los mineros. Los mineros. Los mineros. Muy bien. Estamos revisando el programa de televisión donde se arriesga la vida. Y en esta selección quiero mostrarles algo que es bien interesante. Porque uno a veces alega contra las calles en Chile. Las calles están malas. Las calles no funcionan. Los eventos. Los eventos famosos. En Pakistán, las carteras son una basura, compadre. Y ahí los camioneros son verdaderos artistas del volante. Esto se llama... Y en Cuba te lo encargo. Arriesgando todo. Ah. Desde Pakistán. ¿Qué? A la mierda. Son las historias de camioneros que han debido atravesar aquel país, aquellos territorios, por supuesto, siempre bajo la tensión y la presión de manejar. De muchos conflictos. Que te asalten que te... En automóviles muy antiguos. Aquí no te agarran a piedrazos, te agarran a roques. Un camión Volvo, un Mercedes, un automóvilo. Mira el camión Volvo. No, me cago. Las rutas más peligrosas del mundo con miedo, con miedo, con miedo, sin movimiento. O sea, son carreteras concesionadas. Son de... No, fíjate. Están concesionadas al desvío. Una broma la vida. A un que le cambió aceite, que hueón al motor, ese hueón. De gacha. ¡Hueón! ¿Cómo se va por ahí? ¡Ay no! ¿Uno cree que en Bolivia está la ruta de la muerte, compadre? En Pakistán. Esos son los premios. Y no están preocupados por nada de la contaminación. ¿Cuánta gente habrá muerto ahí, eh? Y el largo que tienen, para las curvas y todo. Me cago. Exacto. No me mueran. El riesgo es constante. Pero que echa la hueá, está pegada así con cinta, hueón. Un wipe la hueá. Al cálculo y adiós, papá mía, compadre. Ahí por ahí. Edu. Y no se pueden hacer otras rutas. Digo, el terreno es eso, es lo que hay. No hay otras rutas. Pero esto, pero esto no cobran mucho. Esto no pagan, no les pagan. No, no pagan. La plata no pagan. No, nada. ¿Cachaste que un guón va sentado en el capó que le va diciendo ¡Hueón! Así corriente un milímetro a la derecha! ¡No cagamos! Están bien. Están disfrutando. Fumando. No, lo que pasa es que eso es la costumbre. Lo llegan haciendo 30 años. Entonces uno de ellos fuma, po. En el norte de Argentina hay caminos así. Claro. Aquí en la Sudamérica la verdad que hay que decir que nosotros tenemos carreteras de lujo en comparación. ¿No es Cachao cuando te encontré con uno que viene por el otro lado? ¿Viene el sentido contrario? Bueno, así es Cachifú en el que muere. ¡Cachifú en el que se tira! ¡Que tiene que echarse para atrás! Amigos míos, son los últimos ataques. Donde se riesca la vida. Aquí en Así Somos, Maestro.